Hola, ¿qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Me pregunto a abrazar Con su cuerpo le pasa Y casi pasa pa' mi casa Y me trafazas Y después Quemamos una raza Desde que nos va a tomar la masa Cuando se viene fuerte me abraza Y seguro y soy que lo despeza Y sé qué pasa Tú solo le llegas Y yo hago la mega Cuando te me despegas A mí te entrega Te compro una Gucci nueva Pa' tener alta gama Me lleva Se sabe todo A mis canciones Bailando le pone Seguro y solo yo tengo lacones Lo hace pa' mientras generamos millones Y la boca me come Tiene oro Guchi en sus tacones Cuando lo mueve hace que me impresione La calentura ¿Por aquí? ¿Qué pasa? Me pregunto a un te por WhatsApp Con su cuerpo le pasa ¿Qué tal si pasa pa' mi casa? Y te trafazas Y después Quemamos una raza Cuando te viene fuerte me abraza Y seguro y soy que lo despegaste ¿Qué pasa? Ponte que te parto En la pose Pa' que pose Mi posición favorita La economía Se pone pa' mi Pa' que yo la cose Uuuu Berréame, berréame Eso la trago Contigo estoy suyno Yo cacho que me voy Y en el carro Si tú no estás Dime qué pasa Atrevida Quédate que el destino Me dijo que decide Y quiero que te suba Arriba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me pregunto a un te por WhatsApp Con su cuerpo le pasa ¿Qué tal si pasa pa' mi casa? Y te trafazas Y después Quemamos una raza Vete que no va a tomar la masa Cuando se viene fuerte me abraza Y seguro y soy que lo despegaste ¿Qué pasa?